¡Hey! Hola, ¿cómo están? Y bueno, pues yo estoy muy contento porque, como dice en el título del video, hemos recibido nueva información de los DLCs. Antes de comenzar con ello, muchísimas gracias, Ana, porque has apoyado muchísimo el canal, ya sea en información, en contestar muchísimos comentarios, y pues en las imágenes que me acabas de pasar, pero ahorita vamos con eso. Antes que nada, muchísimas gracias. Y si estoy trabajando en tu video de los gestos, simplemente que lo que ocurre, bueno, es que tengo que acabar el modo historia nuevamente, y ahí voy casi a la mitad, y entonces, pues esto puede demorar un poquito, pero en la semana fijo, 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 yo creo que ya tienes el video de las gesticulaciones, lo que viene siendo el ataque del dragón, pues hay uno que yo tengo que es el que venden en la tienda, pero no es el de la película de donde sale Tapión, sino es otro, entonces vamos a verificar dónde se consigue este ataque perfectamente, para que obviamente también los suscriptores lo tengan, porque pues ese es el chiste de todo esto. Ahora sí, vamos... ¡No, no era Trunks, ya no va! Era Trunks contra Whis. Perfecto. Así como ya me hizo petición de las peleas que hago cuando estoy nada más narrando y diciéndoles cosas, ustedes la pueden hacer igualmente en la caja de comentarios, que peleas quieren ver en los videos y demás, 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 demás. Pero vamos a hablar de los DLCs. ¿No me pasó dos imágenes? En estas dos imágenes, ustedes las pueden verificar en Twitter, para que, bueno, puedan checarlas y verificarlas directamente, o si no, es que ya las vieron en otro lado, igualmente, pues son las que vamos a comentar en este momento. ¡Uy! ¡Uy, Trunks! ¡Ah, ya! Comento, viene lo que vendría siendo Hit, ya con la pose que ocupa en el torneo de Champa, o sea, cuando se cubre con las dos manos. Viene lo que vendría siendo Frost, con su forma final. Viene Cave, directamente con... Con, 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 ya se me fue. Con la transformación de Super Saiyajin, y la imagen que más me pudo haber llamado la atención, es la de Goku, con el Kaioken. O sea, Goku Super Saiyajin, dios azul, transformado en Kaioken. También vienen unas pequeñas imágenes, de lo que vendría siendo el DLC de la invasión de Freezer. Obviamente, estas imágenes, pienso que pueden ser entremezcladas, de lo que va a ser el DLC gratuito, y el DLC de cobro. Entonces, pasaría, estaría bueno que las pasaran a ver, las checaran, porque, pues si ya tenemos imágenes, supongo yo, y aparte por lo que Namco Bandai ha mostrado, este DLC ya está más que listo. Igual nos mostró la imagen de... lo que vendría siendo Hit, contra Goku, en animación tipo... el inicio de este juego. No sé, se percataron que, pues obviamente, la animación de Bardock y Freezer, pues es muy diferente a lo que vendría siendo directamente... pues el juego convencional. Pues entonces, es igualmente cuando sale Gohan del futuro, contra 17, y esto, está este tipo de animación. Y pues ya la Namco Bandai ya la tiene hecha. Supongo que va a ser un pedazo de modo historia, donde juguemos el torneo de champa, o al menos así yo espero. Pasen a ver las imágenes y demás. Otra cosa que quería comentarles, se me volvió a olvidar ver todos los comentarios, o sea, para mandar saludos. La razón es sencilla, no he tenido tiempo este domingo, por distintas razones. Y otra cosa que me comentó un amigo, bloqueó a uno de los suscriptores del PlayStation, porque dice que estaba un poquito pesadito con los comentarios, bueno, los mensajes que estaba mandando al Play, mientras él estaba jugando Battlefield, y pues se le hizo molesto, y se le hizo más fácil bloquear al usuario. Todavía no encuentro el modo de desbloquearlo, o sea que si, bueno, si estás viendo este video, pues disculparlo, fue mi amigo que te bloqueó. Otra cosa que les quería comentar, no me acuerdo por qué me dijo que lo bloqueó, porque no me dio tiempo de estar viendo los comentarios, ni los mensajes. Entonces, una cosa que les quería comentar, si, cuando yo les dije, los sábados jugamos es porque los sábados es cuando tengo tiempo. Otros días estoy ocupado en otras cosas, ya sea haciendo los videos, buscando información para los videos, trabajando, experimentando, haciendo, deshaciendo mi música, tocando la guitarra, lo que ustedes quieran, estoy haciendo muchas cosas. Si notan que no les contesto, es porque, o una de dos, nada más prendí el Play, y no estoy jugando, sino, estoy, lo que podría llamarse, lo contrario de jugar. Porque nada más estaría, en este caso prendí el Play, y me puse a hacer otras cosas, y cosas así. Si no les contesto, es que estoy ocupado. Obviamente ustedes me pueden mandar mensaje de, hey, jugamos, pero si no les contesto, realmente no, significa que no tengo tiempo, y como les menciono, normalmente los sábados, es cuando yo tengo tiempo, para que podamos jugar. Este, no, no pueda, no, no sé qué medidas tomar acerca de esto, eso ya lo veremos a lo largo, puede ser que juguemos ese día, luego ya los borre, y así sucesivamente, para que pues, mucha gente pueda tener la oportunidad, y no se me haga una lista de, contactos muy, muy, muy grande, que pues, quieren jugar todos al mismo tiempo, esto puede ser un poquito complicado, pues, para ambas partes, para mí muchísimo más, porque pues, yo nada más soy uno, y no me puedo dividir en muchos, y también otra cosa, que os iba a decirles, entonces, bueno, a esta persona, no me he fijado a quién bloqueó, como le menciono, necesito meterme, verificar, nunca había desbloqueado a nadie del Play, nada más había bloqueado, los que me mandaban de groserías, después de jugar FIFA, entonces necesito verificar, cómo desbloquearlo, si estás viendo este vídeo, pues, perdón, pero pues, lo molestaste un poco, al parecer, no lo sé, pues, está muy entretenido, creo que jugando Battlefield 1, fuera de eso, como les menciono, los demás días, pues, no empieces de molesto, hit, entonces, dejando de lado ese tema, qué más les iba a comentar, ah, sí es cierto, de los capítulos de Dragon Ball Super, estaba viendo unos vídeos, que me llamaron muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención, qué les menciono de estos vídeos, no es que estos usuarios, me caigan mal, o algo así, por el estilo, o sea, estos youtubers, sino que, a mí me gusta cuando, hacen una historia, y luego hay unas historias, es como las creepypasta, o sea, hay historias que están, sumamente bien hechas, obviamente hay unos que, pues son, dan regliza y dices, bueno, de dónde sacas tanta marihuanada, pero, estaba viendo unos que predecían capítulos, o sea, subían el vídeo, el miércoles, por decirlo, y el jueves, y el sábado, como bien saben, se estrena en los capítulos de Super, subían el miércoles y decían, vi uno, por ejemplo, que decía, este, Gohan, Gohan, cuando se fue a entrenar con Piccolo, Gohan, obviamente va a pelear en el torneo de Champa, ¿por qué? porque, pues, yo lo digo, y, pues, obviamente ese fin de semana, pues, ni Gohan ni nada, y avanzó el torneo de Champa, y Gohan nunca apareció en el torneo, y esos vídeos, me dan un poquito extraño, porque tratan de, predecir, este, qué va a pasar la semana siguiente, sin que, pues, la gente lo, lo haya visto, ni nada por el estilo, es muy diferente a las personas que dicen, bueno, que hubiera pasado si, Bills hubiera aparecido en Dragon Ball GT, las transformaciones, ui, hit, si le dio una paliza a Gogeta, las transformaciones de Super Saiyan Blue, toda esa, toda esa mezcla, todo eso, todo eso que pasa, esos se me hacen muy simpáticos, me hacen el día, me gustan muchísimo, pero los que tratan de predecir, lo que vendría siendo, lo que va a pasar la semana que viene, pues, están muy extraños, porque también vi otro, ese lo vi después, incluso de, lo que vendría siendo, ver, el vídeo de, o sea, el capítulo de Dragon Ball Super de la semana, porque decía, este, Zenosama, forzosamente en este capítulo, va a invitar a Trunks, en el torneo de los 12 universos, y pues, dices, bueno, pues, no manches, yo ni siquiera, me olía a cosas así, bueno, no va totalmente en contra del personaje, que haga, que haga posturas así, o sea, Goku le cayó bien, pero por la actitud de Goku, no por otras razones, ay, porque esquive de esa forma, y no sé por qué hice el giro furioso, pero bueno, entonces, me da mucha curiosidad, si ustedes tienen más vídeos de esos, les agradecería que me los hagan llegar, no en la caja de comentarios, porque los van a marcar como spam, si me lo hacen llegar por Twitter, o cosas así, mira, este habla también cosas raras, me gustaría muchísimo, es que yo no identifico los usuarios, porque me salen en, nada más así en el canal, o sea, yo por ejemplo, busco, de repente, el capítulo de Super, ¿por qué? porque de repente, en Crushing Roll, no lo estrenan luego, luego, ya después lo veo en Crushing Roll, pero, de inicio, pues, luego lo veo en YouTube, por ansioso, si es que tengo tiempo, si no, pues ya lo veo al día siguiente, en Crushing Roll, pero me dio muchísima, me da muchísima curiosidad, porque me salen muchísimos, muchísimos, muchísimos videos de esos, y ¿qué ocurre? pues, hay unos bien locos, así bien, bien viajados, y me gusta muchísimo, porque luego, son de usuarios que no tienen tantos suscriptores, tampoco crean que son usuarios muy, muy, muy famosos, pero los videos, sí son muy virales, o sea, por eso llegan a salir en, en las recomendaciones, realmente, me gustan esos videos, me gustan verlos, y sí me gustaría que me los recomendaran, que me apoyaran en encontrar muchísimos de esos videos, porque son geniales, y me encantan, más que nada, Dragon Ball Super, otra cosa que les iba a mencionar, si es cierto, antes de seguir con esto, es que, bueno, ustedes van a ver unos gameplays de, Battlefield 1, no quiero que, no quisiera que les pusieran negativo, nada más, porque sí, o porque no es Dragon Ball, sino verse, sino para las personas que lo quieran ver, pues ahí van a estar, obviamente, el canal no nada más va a ser de, lo que vendría siendo, uy, que ataque, no nada más va a ser de lo que vendría siendo, Dragon Ball, Sinoverse y todas las guías, sino pues, quiero hacer más gameplays y más cosas, entonces, me gustaría mucho que, los que quieran apoyarme en ese sentido, o sea, en otros gameplays, pues, sean bien recibidos, los que no, pues, obviamente no voy a dejar de subir los, videos de, lo que vendría siendo, el Sinoverse, ni siquiera le voy a quitar, o sea, voy a seguir subiendo mis 25 mil videos del día, o sea, son cuatro máximo, tampoco subo tantos, y el vendría siendo los de Battlefield, y a ver que otro juego me invento, también escucho recomendaciones, de que otros juegos, quieren ver en el canal, entonces, pues, creo que de momento es todo, espero que el video les haya gustado, le den mano arriba, comenten, suscríbanse, nos vemos, para la Prox, que el video les haya gustado, y a ver que el video les haya gustado,